Somos en la frecuencia, somos, somos, sonido máximo Así que agarre su parejita, lléveselo al centro de la pista porque dice y suena así Así que ya lo escuchaste, mi gente, agarre su parejita esta noche, esta noche, con el punto de bailar Voy a mandarte un papel, escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho, que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado, es por el llanto que lloro Y te juro que no estoy adolorido Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbró más el oro, que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas, ese no lo borra nada Es tu bendición, mija Es la música de la Corriente de San José de Sanche Eso dice Eso dice Ya con esta me despido Ahí te va esta carta abierta Para que el mundo y tú sepan Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí No necesito retorno Y no suelta su pareja Bailamos y cantamos esa noche Rosita de oliva Chiquitita Chiquitita Flor de azahar Me das un besito Cuando haya lugar Cuando haya lugar Me matas de sí Yo soy un besito Y te puedo cumplir Me paro en la esquina Leí de las lourdes Al verla pasar Dicen que va por el pan A ver si se duele De verme llorar De verme llorar Por fin se arrendó Hacerme preguntas ¿Por quién yo lloró? Y levante su chela, compa Échele grito Me voy pa'l sur, mija No me sigas Porque te regresas con tu bendición Te voy en ese tren Que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche Tú me des mi despedida El pequeño colozo Que está aquí en el centro Muy pronto volveré Primeramente Dios Decíame buena suerte Pedacito de mi vida Llegando a la estación Llegando a la estación Del pueblo a donde voy Te mando un telegrama Pa' que sepan mi destino WhatsApp te mando Televisión, mija También la dirección Y calle donde esté Así los describimos Y aunque sea cada domingo Cántele parejito Jamás me vayas a olvidar Así me tarde yo en volver El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras También te llevaré Y te juro que te llevo, mija Te llevo, flequita No importa que pague doble ¿Cómo dice? Te quiero, flequita Muy chico, mi amor Te traigo en mi pensamiento Mira, soy hombre Aquí vives y no pagas venta Yo no vuelvo con traiciones La vez por no tomar asinofólico ¿A dónde se harían? Los juramentos de amores Que tú me hacías No palmarías Mi sufrimiento No palmarías Te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Me creen Te quiero, mucho, mucho Te quiero, mucho Pues que no, claro que sí, el chico ha estrenado como la talla Me rido mucho, me traigo en el pensamiento, mira soy hombre Yo lo pago con traiciones, a donde se dañan, los juramentos de amores que tu me hacías Y tu calmaría es mi sufrimiento Te quiero mucho, te traigo en mi pensamiento, dueña de mi alma Te traigo en mi corazón Se fue Sonido Máximo Esa persona frecuencia, somos, 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 sonido Máximo